ZOMBIE APOCALYPSE Bueno, bueno, bueno chicos, seguimos donde lo dejamos en el capítulo anterior en nuestra aventura de Oxygen Nodding Club con nuestros colonos lo dejamos en el capítulo anterior habíamos ya terminado nuestro cultivo habíamos hecho nuestra fosa de agua nuestra fosa de agua para poder tener el agua sucia vale, aquí no le hemos dicho que queremos que ponga... no, todo el líquido no quiero que pongas el agua bien el que esté... la que esté bien el agua buena, por así decirlo vamos a ver cómo están nuestros colonos a ver el estado, parece que están bien están todos correctos vale, vale, vale bueno, bueno, pues vamos a hacerles trabajar un poquito vamos a ver quién me viene por aquí que ya me viene uno nuevo hmm... me vienen dos ¿un puff? ¿son criaturas pacíficas que crementan cubos de fango? ¿o arena? fango, pero fango sin... sin contaminar a ver yuhuuu tenemos un puff estos son unos bichos nuevos ya tenemos un animalcillo nuevo miradle como vuela es un poco put... puff trefacto podéis ponerle nombre en los comentarios me hace una gracia bastante grande de que le pongáis nombre ponerle nombre, por favor ¿se le puede poner nombre? ¡sí! se le puede cambiar no no se le puede cambiar bueno, no se le puede cambiar le podemos llamar de una manera aunque no... aunque no se le llame así pero bueno, vamos a ver qué prioridad tienen estos chicos vamos a ver qué están haciendo prioritariamente o sea que prioritariamente estáis haciendo nada ¿tú por qué? posición de instalación no válida ¿vale? ¿por qué? ¿por qué no habéis construido esto? entonces por mucho que eso esté ahí no lo vais a hacer ¿verdad? ¿qué estáis haciendo? estáis recogiendo o sea que no estáis haciendo básicamente nada ¿no? básicamente no estáis haciendo ni ente de riente ¿verdad? bien, bien, bien eso está bien pues nada vamos a ponerles un poquito de trabajo vamos a terminar con este cuarto este cuarto iba por aquí taca, taca, taca y este cuarto va por aquí a ver eso es vale, vale, vale este por aquí y este por aquí ¿vale? y todo esto me lo vais a excavar con una prioridad normal tampoco quiero que os matéis esto, esto era lo que queríamos hacer porque queríamos hacer las baterías inteligentes ¿vale? que las hemos sin investigación con el asistente de investigación pero bueno ¿qué ha pasado? a ver ¡uh! ¿qué es esto? bueno bueno que me lo han cambiado bueno que me lo han cambiado ¿y ahora qué hago? me lo han cambiado entero pero bueno esto no estaba así antes yo no sé cómo funciona esto chicos a ver a ver conserje medicina ingeniero general recadero por eso me ha dado tantos problemas la traducción chicos no os he podido traer vídeo antes por eso porque la traducción me estaba dando problemas la traducción al español pero ¿qué está pasando? vamos a ver aprendices de minero ¿cómo? ya no tengo ningún aprendiz de minero experiencia 1 cavar 5 ¿por qué eso no me lo dices? moral 6 de 1 hat ¿le puedes cambiar el hat? aprendiz de minero este sin asignar este sin asignar ah que estoy en ah vas cambiando ¿no? experiencia 0 vale no ¿tú qué eres? tú eras fuquencia tú eras nuestro investigador ¿por qué? porque no puede no entiendo nada me estoy volviendo loco no entiendo nada a ver si yo quiero que catalina sea nuestra cavadora quiero que caves vale perfecto fuquencio quiero que investigues ¿por qué? venga va que ahora tienen todos que empezar por aquí y bajar ¿cómo? 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 no entiendo nada ¿por qué no puede? a ver tú Camil no 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 entiendo nada no entiendo nada a ver catalina vamos a hacer que cae ¿pero por qué? ¿qué está pasando? no entiendo nada se han quitado todos el el tal no se ha puesto casco ¿dónde vas? a acabar a ver pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? a ver skills necesito skill points ¿por qué no puedo hacer? no me pone los skill points requeridos ¿por qué me dice que no puede hacerla simplemente? todos pueden hacerla de cavar nada más aprender sin asignar aprender de minera aprender de minera sin asignar no entiendo nada bueno pues todos a cavar ¿qué se le va a hacer? todos a cavar no entiendo nada de cómo va esto chicos a lo mejor es que como normalmente tienen que subir un poco de de nivel al principio pues pues puede ser por eso pero es que no lo entiendo Camil ¿tú qué? ¿tú no cavas o qué? ¿tú no puedes hacer absolutamente nada con tu vida? no puedes hacer nada con tu vida vale me gusta oye me gusta mucho el árbol nuevo de las skills esto me cago en la leche ah vale entonces cada uno tendrá skills ¿no? entonces Mima ¿tú qué skills tienes? habilidades gérmenes biografía gérmenes no entiendo nada bueno vamos a dejarle total skill points 1 bueno vamos a dejarles que empiecen a no sé a hacer algo con su vida pues ya no podemos investigar ya no podemos decorar pues chicos esto no no mola un pescado y las mis prioridades se han mantenido de quién es la que quién es la que cocina por ejemplo está Mima cocinando vale no bueno por lo menos sigue siendo cocinera no hay liendra alimento vale y esto a ver uh fregarme eso fregarme eso eso necesito que me lo freguéis no fregar es este con una prioridad de ya creo que lo freguéis vale vamos a ver cómo vamos de oxígeno bueno no es el mejor overlay de oxígeno no es la mejor pantalla de oxígeno pero nos va valiendo ha bajado todo lo que es el dióxido de carbono pero aquí está muy poco concentrado y aquí bastante bueno no tanto no no tampoco tenemos mucho dióxido de carbono por ahora así que no es un problema mira están haciendo esto porque no les estoy mandando nada en realidad esto es lo mandé lo mandé a hacer hace bastante tiempo y cuando me lo pudieran ir haciendo pues mira que bien eso eso que nos íbamos ahorrando pero me preocupa esto de los skill points skill points available a ver experiencia a ver experiencia experiencia 1 ya puedo hacer todo max a ver que eras tu max experiencia 1 porque ya puedes hacer lo que tu quieras no vale 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 ya decía yo osea que tienen que rodar un poquito y tu que eras tu eras constructor max tu eras constructor verdad tu eras constructor a la construir max que se que te gusta y tu ponte el gorro de aprendiz de arquitecto y ahora le tengo que estar cambiando cada vez el el sombrero cosa mas rara que cosa mas rara no me preguntéis como he hecho para que funcione la traducción porque porque no ni lo se creo que he cambiado la traducción de ruso oficial la he puesto en español bueno 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 una historieta una historieta que me he inventado de esas de informáticos no lo probéis en casa vale vale entonces los trabajos nadie tiene experiencia de mas verdad tienes 6 de moral tienes 6 de moral y uno de ah esto esta mejor indicado la verdad vale bueno pues tendrán que trabajar trabajar mis pequeños trabajar trabajen mis pequeños trabajen bien 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 los que tienen casco pónganselo a trabajar y los que no no vamos a ver queríamos hacer es que me he quedado todo rayado el porque no podíamos hacer estas cosas bueno tu te vas a poner a filtrar a los medios de filtración o a la farmacología que esto lo han puesto en una nueva rama y esto lo han cambiado un poquito lo han hecho un poco más lógico dios yo quiero llegar ya a la cohetería quiero llegar a los cohetes quiero llegar a otros planetas chicos nos queda mucho nos queda bastante es de endgame vale y nunca mejor dicho es para el fin más hacia el fin del juego espero que hayáis visto endgame y espero que no me hagáis spoilers que no se ni decirlo spoiler spoiler vale vamos a ver esto necesito el triturador de rocas para hacer mineral de hierro vale nosotros tenemos hierro sin hierro en bruto por así decirlo sin poder sin tratar vale mineral de metal aquí está mineral de hierro y mineral de cobre vale pues el mineral de hierro tengo muy poco y mineral de cobre tengo bastante así que voy a hacer un poco de mineral de cobre vale vamos a producir unos 20 vale de mineral de cobre en una prioridad de 6 vale entonces ahora lo que vamos a hacer esto es conectarlo vamos a ver porque no sé hasta que ah ya la había conectado no sé hasta que punto el cable eléctrico a ver esto no arenisca no ah cancelar no se ha construido aquí un cable no quiero la electricidad a ver quiero que este cable porque no me muestras ahora 420 vatios de 900 vale vale esta máquina tiene que venir un tipo a pegarle de leches supongo que es antiestrés vale y con esto con esto vamos a poder hacer a ver las baterías inteligentes necesito 200 kilos de metal refinado y he hecho muchísimo más vale pero a ver ahora solo tengo 100 bueno ya se está creando 150 vale va creando de 50 en 50 vale no está mal no está mal dentro de poco ya vamos a tener para la batería inteligente que hace la batería inteligente y esto porque está así llénalo siempre hombre esto llénalo siempre vale esto que va a hacer este motor cuando las baterías están llenas sigue funcionando quiero hacer que la batería le mande una señal a al motor vale cuando la batería esté cargada para que deje de de hacerlo estas son baterías tontas por así decirlo entonces nosotros lo que queremos hacer es hacer una batería inteligente vamos a ver en energía ya puedo hacer una batería inteligente así que tú te vas a necesito desmantelar las dos desmantelar y desmantelar las dos vale con prioridad nueve las dos quiero que lo hagáis ya vale y quiero que a su vez con prioridad nueve ocho también porque quiero que hagáis primero eso quiero que construyáis esto o sea lo quiero ya lo necesito ya vale lo necesito ya mientras se va haciendo el cobre suficiente chicos necesito ya esto necesito ya que pongáis esto a ver los trabajos nadie tiene skill point nadie ha esto sigue sin poner sigue sin poder el único que ha podido ha sido max no entiendo cuando se sube los skill points estos están subiendo venga va que para subir uno de skill point como están tochetados ya tienen que subir cinco mil de madre mía madre mía bueno vale 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 entonces están un poco desnivelados ahora no sé por qué me da que están desnivelados wey pero bueno vale 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 vamos a ver viajes largos tus duplicantes más del 40% del tiempo se lo pasan viajando por ahora es normal por ahora es normal y lo que os queda chavalines y lo que os queda vale me cago en la leche alerta roja necesito que esto lo hagáis con prioridad nueve sin eso no podéis sobrevivir chicos sin eso no podéis sobrevivir se ha dormido me cago en todo pero que no te puedes dormir vale ahora todos a dormir ya podéis dormiros todos ya podéis dormiros echaros una asistecita los que seáis madrugadores ni os dormáis porque ha habido una alerta roja no puede quedarse sin batería porque si no el oxígeno dejaría de estar produciendo vale de la automatización podemos hacer el cable no porque no tenemos metal pero si que podemos hacerlo vale ahora le tengo que automatizar entre esto y esto vale vale la batería esto ya está esto tiene una prioridad seis y lo seguirá haciendo seguirá haciendo lo que lo que deba de hacer vamos a ver vamos a ver food poisoning max ha contraído se ha contagiado del agua por beber agua en mal estado por haber comido agua por haber comido agua está genial la traducción está fenomenal multiple disaster disentería eso es disentería que está con cagalera si si que está con caganet vale a ver si a max era max no inadecuado 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 minimum health requirement ah que es esto a partir del 90% ah vale no pueden bajar porque no le ha bajado la duplicantes enfermos dos esto antes lo han cambiado esto ahora antes era un porcentaje madre mía fuquencia también está malito o que que le pasa está hambriento y que le pasa a fuquencia vamos a ver consumibles como vais informe estado quiero ver como como vais estáis todos con comida si habéis comido todos si que comida tenemos barra de lindra alimento bien y lindra alimento bien está todo convertido perfecto perfecto comida tenemos vale podemos poner ya las refrigeraciones vamos a dejar que esto siga comida la refrigeración si vale cuando ponemos un una nevera que es lo que voy a a poner porque siempre me dice que tengo comida sin refrigerar y al cabo del tiempo se acabaría pudriendo vale entonces siempre tenéis que ver las neveras consumen mucho eléctricamente entonces yo lo que hago es hacer como un pequeño truco el dióxido de carbono es aséptico no pueden crecer los gérmenes en el dióxido de carbono entonces si ponemos el refrigerador lo que es la neverita aquí abajo no hace falta que la enchufemos para que funcione sin tener que refrigerar nuestros alimentos vale eso por un lado luego skill point en earn vale todos 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 han cogido un skill point no entonces tú como ya tienes un skill point no te puedes porque no puedes hacer este permite excavar materiales muy duros vale y si lindsay quiere hacer algo no puede tiene que tener los skill points vale esto debe de haber sido con la actualización porque no han subido desde cero madre mía vaya liao me han hecho aquí vale este porque teniendo tanta prioridad priorizar chicos bien bien el soporte vital ya lo hemos hecho el soporte vital tú también Joshua tú también Joshua no te vas a escapar tú también tienes que ser limpio vale 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 vamos a ver por aquí vale este hombre yo quiero que siga que sigáis creando aquí por favor vaciar almacén saca los materiales de este almacén eso es nuevo que bien vale vale entonces recupero ajustes desmantelar vale 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 que de cositas nuevas han metido han metido un montón de cosas nuevas y menos mal que ya he decorado y ya he hecho las cosas porque ahora no puedo ni decorar ni decorar puedo madre mía en la que me han metido entonces al principio vale bueno tiene más sentido al principio solo puede la gente cavar o subir de de experiencia y luego ya van especializándose bueno es otra forma de llegar al mismo sitio me gusta me gusta vale vale vamos a ver una cosa ya estamos pudiendo hacer esto entonces antes de hacer una batería inteligente quiero automatizar cable lógico quiero que esto se conecte con esto vale pero a ver vamos a ver vamos a ver esto no quiero que se construya a ver cancelar este quiero y este quiero entonces estaciones no muebles no automatización ah ya no tengo ya no tengo ya no tengo ya no tengo bueno ya irán haciendo ya irán ves ya no tengo ni pa' esos vale vale bueno ya irán haciendo ya irán haciendo más que ha pasado con la música opciones audio música está puesta vale ahora ya ha vuelto ¿no? bueno no sé yo vale vale vamos a ver eh 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 ya podéis hacer a ver entonces ya puedo hacer automatización no sigo sin poder hacer automatización quiero que esto sea automático quiero que esto sea automático para que no perdamos tanta energía porque si no ya te digo estamos perdiendo mucho carbón a la ligera de hecho ¿cómo vamos de carbón? ¿cómo vamos de carbón? de carbón dos toneladas nada más vamos bastante mal y tres toneladas y tres toneladas de algas vamos también van bien bastante mal carbón se puede utilizar se puede encontrar más pero las algas al principio o sea se pueden encontrar en los biomas estos verdes pútridos ¿vale? aquí hay algas hay alguna que otra alga pero normalmente están cerca de gérmenes y los gérmenes es algo que no me gustaría tratar por ahora los amarillos no me importan porque se pueden desinfectar con esto ¿vale? porque sois unos guarretes vamos a poner más de ¿cuántos gérmenes hay aquí? 70 gérmenes 6 gérmenes 600 gérmenes pues más de 500 500 ¿vale? que desinfecten de todas formas desinfectar desinfectar que nunca viene mal desinfectar que nunca viene mal nunca viene mal ser un poco menos guarretes esa es la animación ¿vale? eso verde que lo están desinfectando está bien a ver cómo está ahora de gérmenes seguramente estén bajando sin gérmenes pero en la superficie hay barro con gérmenes vale recoger muy importante recoger escombros con prioridad 9 esto ¿qué pasa? no tenemos donde compostar no lo había planificado entonces por ahora voy a hacer una zona de compostaje bastante normal ¿vale? toda esa suciedad contaminada no tenemos sitio donde procesarla para que sea otra cosa entonces vamos a poner esto con una prioridad bueno 8 ya se ha puesto así que me gusta me gusta que lo hagáis ya vamos a poner ya las cosas a nivel 5 porque si no se nos van a volver locos se estresan chicos si les ponéis muy altas las prioridades como se las estoy poniendo yo se acaban estresando ¿vale? entonces yo quiero que este de compostaje también tenga una prioridad 6 o incluso 7 ¿vale? para que toda la toda la suciedad contaminada que hay aquí la vayan la vayan recogiendo ¿vale? y aún así también les voy a poner porque todos estos les he dicho que no cojan la suciedad contaminada ¿vale? entonces voy a poner un armario específico para que coja estos materiales lo voy a poner aquí porque es aquí donde lo van a necesitar ¿vale? lo he puesto en una zona alejada porque es normal que transportando estos objetos tengáis suciedad porque es normal ¿vale? vamos a darle un poquito de prioridad a esto tampoco es muy prioritario pero bueno que me lo vayan construyendo que quiero que lo veáis ¿vale? vamos a ver si nos lo van construyendo de todas formas hemos puesto los lavaderos que los lavaderos están están bien estos me me están produciendo oxígeno contaminado los puffs esos entonces tú no tú tú no que estás malito tú vas a ¿dónde está atacar? ¿capturar? ¿no? ¿atacar? vas a atacar a este y a este y a este ¿vale? vas a ¡combate! ¡bum! 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 ¡pah! ¡bum! 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 ¡pah! ¡vale! completado se ponen nerviosos cuando hay combate entonces tener cuidado si hacéis un combate o algo que también se pueden estresar normalmente y por ahora no ser que hayan cambiado mucho los combates no sirven para absolutamente nada por ahora porque todos son bichos bastante normales ¿qué ha pasado? cada vez que suena eso me da miedo así que vamos a ver qué ha pasado Max ¿qué te ocurre Max? ¿qué te ocurre? estás hambriento ¿vale? ¿por qué estás hambriento? hay comida ¿por qué no comes? a ver eh Max pero come hijo mío vete a comer ¿qué vas a por comida? no vas a trabajar quiero que comas ¿por qué no comes? Max ¿por qué no comes? la barra de liendralimento la barra de liendralimento nadie todos ay ¿por qué? esos no lo tenían tú ¿no? pero si la barra de liendralimento ¿vale? Max tiene que comer sí ya está a ver simplemente es que es estúpido es un poco estupidillo ¿vale? aquí quiero que me recojáis con prioridad siete lo orgánico que van a ser montón podrido no solo la suciedad contaminada bueno montón podrido también supongo que será de la comida eso si se nos funde la comida ¿vale? aquí vamos a guardar todo lo que sea comestible ¿vale? y todos los ingredientes de cocina con una prioridad seis ¿vale? eh quiero que esta caja de raciones ya no tenga nada y que esto en concreto están hambrientos ¿vale? eh mover escombros con prioridad nueve esto ¿vale? creo que todo lo que hay ahí todas las barras de comida me las llevéis a donde deben de estar ¡uh! uno la ha tirado ¿vale? y vais a fregarme todo esto con prioridad lo más alta posible ¡no llegáis! ¿cómo que no llegáis? no hay nadie que friegue derrame inalcanzable ¿cómo que derrame inalcanzable? vamos a ver pues construirme una escalera con prioridad siete ¿por qué? no puedo construir aquí bueno pues nada pues la construyo ahí no entiendo mucho el sentido de todo esto pero pero yo la construyo ahí vale, vale bueno la comida ahora está inalcanzable mmm que bien que bien espero que no se me mueran de inanición espero que no se mueran de inanición chicos os recomiendo mucho que hagáis el rush de la batería inteligente y la pongáis lo antes posible porque es muy útil ¿vale? queremos que de hecho no hemos modificado los parámetros creo que en espera al 100% y activo cuando esté al 60% ¿vale? te vuelves a activar ¿vale? así carga hasta el 100% cuando vuelva al 60% de la carga ¿vale? va a volverse a activar ¿vale? en espera pasará en espera cuando la batería tenga más del nivel del 100% no en espera cuando te pongas al 60% y activo entrada lógica va a pasar activa cuando la batería tenga menos no está bien está bien estaba bien estaba bien Seteado estaba bien Seteado ¿vale? ya los montones de barro ya no están ¿eh? ¿qué ha pasado? ¿alguien se estaba asfixiando? ¿alguien se estaba asfixiando? tú vale que me vas a copiar los ajustes aquí vale ahí está bien los ajustes están bien están bien vale hemos alcanzado algo más por aquí en los trabajos ¿alguien ha subido de nivel? no les queda les queda porque como ya habían subido de nivel esto es un poco raro como ya habían subido de nivel no les ha contado ahí te pone cuáles son los que les gustan y tal no puedes hacer nada vale tú no puedes hacer tú puedes cavar ¿no? tú no puedes hacer nada tú no puedes hacer nada y tú no puedes hacer absolutamente nada no puedes tener trabajos o sea que los trabajos son más después que cosa más estrambótica que cosa más rara la verdad es que no sé si me gusta este nuevo cambio me tendré que acostumbrar está claro pero vamos a verlo vamos a verlo no creo que sea tampoco para tanto vamos a ver tú con qué prioridad tienes vale solo el agua contaminada vale pues este agua contaminada ¿qué hace aquí? no la queráis quiero que la barráis quiero que lo barráis vale ya habéis puesto eso vale 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 ya está todo ya está todo por aquí bien 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 ¿cómo van? siguen enfermitos ¿limulmonía tienen ya? no puede ser ¿y ya pueden ir aquí? solo lo he puesto en uno ¿vale? no pues esto prioridad nueve eh tú prioridad nueve tú prioridad nueve y tú sin prioridad vale mmm 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 es que no sé cómo curarles ahora la verdad no sé cómo enviarles a la a la a la cuando van por aquí hay un momento en el que se asfixien ¿no? hay algo de oxígeno aquí no están conteniendo la respiración van ahí no hay nada de gas respirable aquí abajo bueno tampoco deberían ir a por nada de aquí bueno recoger semillas y se queja porque no hay oxígeno pero si no te he mandado chiquilla si no te he mandado para allá a ver cómo vamos de oxígeno vamos muy mal de oxígeno chicos problema vamos a tener que activar esta máquina otra vez habilitar ¿cuántas algas tenemos? muy pocas seguimos teniendo muy poquitas vamos a priorizar con un 6 todo esto vale y vamos a vamos a picar todo vamos a excavar todo esto 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 vale todo esto con una prioridad de 6 vale bien 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 ya está el compost compost compostando aquí está las cosas que están emitiendo putrefacción pues están yendo para otro lado a ver nosotros por aquí hemos encontrado algo poca cosa poca cosa no podemos usarlo mucho para buscar otros chicos ahora yo creía que este iba a ser un episodio en el cual íbamos a explorar nuevos horizontes pero ha habido actualización y nada nos tenemos que como recomponer de la actualización nos viene alguien nos viene con omeletes que es comida 8000 8000 kilocalorías de omeletes son 8000 kilocalorías de omeletes que quieres que te diga y hielo por ahora no necesito o si y voy 4000 kilos de agua cuántos 4000 4 bloques de agua no esto es ni siquiera si un kilo es un bloque vale un kilo es un bloque vale ya tenemos más algas a ver si 5 toneladas ya vamos un poco más sobrados vamos a a ver que nuestros amigos no se mueran vamos a poner una pequeña plantita bueno no ya tenemos aquí una plantita tampoco hace nada verdad tú no haces nada verdad ya sabía yo que tú hacías poco poco o nada poco o nada hacías tú poco o nada bueno chicos yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí voy a comprobar si hay alguna persona con skill no supongo que me lo dirán y además se van todos de noche vamos a ver qué hacen Camil se va a la cama básicamente tampoco va a ser mucho más pero lo que hago es me voy despidiendo chicos dejadme por los comentarios nombres que podemos ponerle a los colonos nombres que podemos ponerle a nuestra nueva mascota nuestro puff vale y nada y decirme si os está gustando esta nueva actualización o qué os parece bueno chicos hasta la próxima chao chao